Perdóname, disculpa el escándalo. Agustín no tendría que haber gritado así. Por suerte estaba nada más que Silvia en la empresa, porque si hubiese llegado algún cliente esto hubiera sido un verdadero papelón. Ahora, ¿se puede saber por qué están discutiendo así? Porque le pedí que archivara unos remitos de esa bala y los perdió. A mí no me pediste nada. No mientas, Rocco, por favor. No cambies las cosas adelante de Agustín. Hacete cargo de lo que haces. Los perdiste. Hacete cargo como una persona adulta. Dejá de comportarte como una criatura. Bueno, convengamos que Rocco no conoce muy bien los manejos de la oficina todavía. Tiene razón lo que dice Agustín. Vos cuando empezaste alguna metida de gamba, ¿te mandaste o no? Bueno, bueno, bueno. Calmémonos un poco. Está bien, está bien. Se traspapeló algo. Bueno, se pide lo original y listo. No es tan grave. No, sí lo es, Agustín. Sí lo es. ¿Por qué esto pasa? Porque él no presta atención. Y yo no voy a permitir eso en gente que trabaja conmigo. ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡La señora no permite! ¿A quién te comiste, señora? ¿A quién te comiste? Tiene una manera desprolija de trabajar, Agustín. No le importa nada, nada de nada. Y yo, de verdad, si empezamos así, no voy a poder. Perdón, perdón, perdón. ¿Qué estás queriendo decir con eso? Que no quiero que siga trabajando acá. Hola, chicos. ¿Cómo andan? Hola. ¿Bien? 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 ¿Qué novedad es? Muy tranquilo. Bueno. Demasiado. Va a venir más gente. Bueno, ahí vengo. Vale, yo quiero que sepas lo importante que sos para mí. Nada más. Eso, lo tenés claro. Sí, pero no podemos seguir hablando ahora. Ya llegó Gina, ¿no? Lo que... Nada, quedate tranquilo porque yo no voy a seguir viendo a vos. A lo menos por un largo tiempo. Mi papá me prohibió verlo y... ¿Ustedes se ven algo de esto? ¿Qué? A ver. Dos disparos de una moto bastaron para acabar con la vida de la joven identificada como Florencia Ríos. Hola, soy Guadalupe. Dejame tu mensaje y después te llamo. Gracias. Guadalupe, te dejé un montón de mensajes. Contestame, por favor. Lee el diario y contestame. No, no puede ser. Es el colmo este. Este es el colmo. Vos me querés echar a mí de mi propia empresa. ¿Vos escuchás lo que estás diciendo? ¿Vos te estás escuchando que me querés echar a mí de mi propia empresa? ¿Estás diciendo eso? Están haciendo un mundo de algo que no tiene tanta importancia. No, ¿cómo? Para ella sí es importante porque se perdió el remito. Pero hay que hacer como decimos, se pide el original y punto. Pero vos tenés ganas. Agustín, por favor, vos sabés cómo yo trabajo. De verdad, no puedo cuidar las irresponsabilidades de los demás. Porque es un remito. Y mañana puede ser cualquier carga que hay que mandar al exterior. Porque a él todo le da lo mismo, ¿eh? No le importa nada, nada de nada. ¿Vos no empezás a cortarla más con esto? ¡Cansás! ¡Cansás! ¡Está bien! ¡No te canso más! ¡No te canso más! La corto, la corté. Ya está, la corté. Tenés razón, tenés todo el derecho de estar acá porque sos el dueño. Quedate. Quedate acá, yo me voy. ¿Cómo te gusta? ¿Te gusta? ¿Le gusta? ¿Le gusta pudrir y todo? ¿Cómo le gusta pudrir y todo? ¿Te gusta? ¿Me puede ir a la agudadora? Puedo manejar las cosas desde allá. Agustín, perdón por ponerte sución, pero yo no, de verdad... Malena, Malena, yo no puedo prescindir de vos. Vos tenés prácticamente todo el manejo de esta oficina. Así que por favor, Rocco. Sí, sí, sí. Ocupate de encontrar ese remito, o si no, pedir lo original, así no dejás expuesta Malena. No, 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 no se preocupe. Yo el remito no lo voy a buscar más. Si el problema soy yo, sé muy bien lo que tengo que hacer. No se preocupen. ¡Ya está, Liz! ¡Qué horror! Primero Alfonso, ahora Florencia, ¿no? No entiendo nada, ¿no? Dice que la asesinaron a plena luz del día. Sí, pasaron en una moto y le pegaron dos balazos. Es de película esto. Sí. Es que era obvio que iba a terminar mal. Estaban cosas muy oscuras. No, es que sí, obvio. Como dicen en diarios, en ajuste de cuentas, tiene que haber algo turbio detrás de todo esto. Si no, no, no se entiende. ¿En qué pensás? No sé. Es muy raro. No sé con quién estaba metida esta mujer. O con quiénes. No sé con quiénes. Gracias, Silvia. Gracias. La verdad es que nunca te vi así, Malena. Sos una persona sensata, paciente, razonable. ¿Qué te pasó? Con Rocco no hay paciencia ni sensatez que aguante. Es eso. Es eso. No entiendo para qué vino a trabajar acá. Bueno, se supone por lo que él dijo que era para conocer el manejo de la oficina, ¿no? Sí, pero vos tenías razón. Él no vino para eso. Él vino para provocar, para provocar situaciones así. Lo acabamos de comprobar. Él no se fue solo por el remito. Él se va porque no le importa nada. No le importa el trabajo. No le importa la empresa. Y eso no se lo voy a permitir. Bueno, por suerte se fue solo. Y a decir verdad, en algún momento sentí algo de compasión por Rocco. Estabas enardecida. Fuiste muy dura con él. La verdad es que ya no, no, no me duele decirle las cosas como son. Él me lastimó mucho a mí. Él no me cuidó y no tengo por qué cuidarlo a él. Es una persona grande que se haga cargo de las cosas que hace. Es así. Él es parte de mi pasado. No tengo por qué tenerlo cerca. No quiero tenerlo cerca. Es eso. Me hizo mucho daño. Lo quiero lo más lejos posible de mi vida. Qué grande. Qué grande. No digo estudio para el Oscar, pero bastante, bastante bien. Para mí, se la comió. Se la comió. Se la comió. Exageramos un poco igual, me parece. Un poquitito. Bueno, no sé. Él tenía que creer que no te quiero ver más y eso me parece que estuvo bien. Sí, sí, estuvo bien. ¿Qué dijo cuando me fui? Que dijo que estaba sorprendido. Porque nunca me había visto a mí en una actitud así. En un momento. Ah, mirá. ¿Te defendió? Ah, ¿me defendió a mí? Ay, porque es un cara rota, porque es mala persona. Actúa, te actúa, que es buen tipo. Se hace buen tipo con vos, por eso. Bueno, mientras él crea que yo no te quiero ver más y vos no te aparezcas por ahí, eso va a empezar a relajar y lo vamos a poder controlar de cerca. Es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, listo. Ahí, ahí, ahí. No me aprietes, ahí tampoco. Te estás haciendo el distraído con lo que te pidió Ángel. ¿Con qué? Ay, después, ¿con qué? Te pido que vayas a la clínica para hacerte ver la pierna. ¿Sí? ¿A vos te parece que teniendo una enfermera tan hermosa y de tanta calidad? Voy a ir a la clínica para que me cambie la venda, ¿eh? Escuchame una cosa. Nosotros tenemos un temita pendiente, ¿no te parece? Una reconciliación definitiva. ¿En serio? No me había dado cuenta. Ah, ¿no te habías dado cuenta? ¿Me parece a mí o te estás haciendo la distraída vos ahora? ¿Eh? Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Por siempre. Vanessa, ya te dejé no sé cuántos mensajes. Te pido, por favor, contestame. Si no querés hablar conmigo, por lo menos, decime que estás bien. Realmente, estoy preocupado, ¿sí? Hola, mi amor. ¿No está atiendo el teléfono, Vanessa? Tuvo que hacer una interconsulta y desapareció en todo el día y la verdad que, como no hablé nada, sí, estoy preocupado. ¿Seguro que es eso nada más? Pa, ¿a vos te pasa algo más? ¿O me equivoco? Me costó mucho llamarte, pero como Gina me puso al tanto... ¿Qué, la viste? Sí. ¿Cómo estaba? Nada, pobre hija. Vino para confirmar si la carta que Susy me dio era para ella y si yo estaba al tanto. Pero, como vos lo sabías, Susy te lo contó. No, jamás me dijo nada, ni me lo insinuó. Evidentemente, era su secreto mejor guardado. Sí, yo en realidad estoy muy preocupado con Gina. Quisiera ayudarla, contenerla, estar al lado de ella. Pero no quiero invadirla, no, no. Por otro lado, yo soy parte de su problema, ¿no? Ah, Benjamin, yo te aconsejaría que no lo hagas, porque está muy lastimada esta chica. Sí, no, claro, más para menos. Nosotros de alguna manera resolvimos las cosas como pudimos, o sea, no sé yo. Pero ella pagó todos los platos rotos y... Bueno, y Ángel también, ¿no? Oíme, más allá de todo esto, yo quería hacerte una pregunta personal. Sí, claro, decime. No, decime, decime. Cuando vos te referías a mi mujer, hablabas de Susy, ¿no? Vamos a tener que cuidarnos, ¿eh? ¿Eh? Sí, mi amor. No, con todo, me refiero a cuando nos encontremos y... Cuando hablamos por teléfono. Ah, sí. No sé, no dar datos, esas cosas. A lo mejor podríamos sacar dos líneas nuevas de teléfono para hablar vos y yo. ¿Qué? ¿No será mucho? Dos líneas de teléfono, porque estás loca, vos no. No sé, ojalá que esto no dure mucho tiempo, porque no me gusta. No, 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 no. No me gusta estar así, parece que tenemos que escondernos todo el tiempo y... A mí me gusta estar así. No, no. En la casa de Vito. ¿Y qué tiene que ver con la casa de Vito? No sé, viste, siento que todo el tiempo estamos haciendo algo malo. No, no, nada malo. Este puede ser a partir de ahora nuestro nito de amor. ¿Qué te parece? ¿Eh? Uno más y nos jodemos más. Dale, ven. Vení, vení, vení. A robar, ¿no? Sabés que no. Sí, a robar. No, me quedaría con vos en manos. Es que da semanas enteras, quedémonos acá una semana entera. Me tengo que ir. ¿A dónde? A buscar a mi hijo. ¿Eh? ¿Ahora? Tomás, está en la casa de un amigo, sí. Oh. Oh, sí, yo también. También tengo que ir a ver a Wendy, que la dejé con delirio, que es un peligro. Peligro. Ah, hey, mírame. Hablando de Wendy, tomó una decisión. ¿Cuál? ¿Será tratando que estoy mal? Yo a tu hija, me doy cuenta de todo. No me gusta verte así, papá, ¿eh? Bueno, la verdad que estamos con algunos problemitas con Vanessa, pero nada para preocuparte. Alcánzame la sal. ¿Por qué sos así? Así como, alcánzame la sal. Vivís metiéndote en mi vida y yo no puedo preocuparme por vos. Es distinto, yo soy tu papá. Tomá, acá tenés la sal. Bueno, soy tu papá, es distinto. Y yo soy tu hija. Y una relación padre-hija tiene que ser un nido y vuelta. Siempre me decís lo mismo. Sí, pero no en las cosas íntimas mías. ¿Íntimas? Sí. Bueno, hablando de eso, siempre vivís metiéndote en mis cosas íntimas, papá. Con Polo, con Gabo. ¿Querés que siga? Estaba en juego, tu seguridad ahí. Nada que ver. Yo tengo dos años, papá. No, voy a cumplir 19. Una nena. Una nena de 19 años, sí, eso. Bueno, no soy una nena. Me doy cuenta de todo, papá. Me doy cuenta que con Vanessa es tan mal. Me da bronca. No me contás nada. Yo te cuento todo y vos nada, ¿entendés? Si me hubieras, no sé, hubieras confiado en mí, me hubieras contado y yo te hubiera dado mi punto de vista femenino sobre este tema. Gracias. Vení, gracias. Gracias. Ya está, ya entendí. No voy a opinar sobre esto, no me vas a contar nada. Terminamos acá el tema y listo, ya está. Tema cerrado. ¿Cuándo fue que creciste tanto? Sé que estoy orgulloso de vos. No me cambies de tema, ¿eh? En serio, te quiero mucho, eso es lo más importante de mi vida. ¿Sí me querés mucho? Mucho, mucho. Bueno, entonces aprovecho para pedirte algo. Espero que me sigas queriendo después de esto. Ahí viene el mangazo. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa? Siempre me refería a Susy cuando hablaba de mi mujer. Bueno, ella fue todo para mí, ¿no? Lo que pasa es que la amé en silencio durante cada día de mi vida. Ella jamás me contó nada. Y mirá que hablábamos de intimidades, ¿eh? Ahora comprendo su silencio. Susy, en realidad yo para Susy era como su hombro, su lugar donde ella se inclinaba, su amigo fiel, el que la escuchaba, el que la contenía. Era como un paño de lágrimas. Y cuando pasó lo que pasó, yo sentí que tocaba el cielo con las manos, ¿sabés? Ella no. Ella nunca pudo sacarse la cabeza armando, ¿no? ¿Y qué pensás hacer con Gina? No sé. Voy a hacer lo que vos decís, esperar, qué sé yo. Estoy atento al teléfono, paso seguido por la casa, paso por la cantina, trato de verla. La verdad que ya no sé qué hacer. Mirá, más allá de estas cosas del pasado, yo quiero que sepas que, bueno, yo te conozco, sé la clase de hombre que sos. Bueno, que cuentes conmigo, en lo que yo te pueda ayudar, ¿me entendés? ¿A qué te referís? Nada, que si yo puedo hacer algo para que vos te acerques a Gina, yo te voy a dar una mano, déjame. Gracias, Nelly. Vos siempre fuiste una gran persona. Y te lo agradezco de corazón. Dale, no de más vueltas. ¿Qué pasa? Dale, ¿qué pasa? Quiero seguir dándole clases a los chicos de la parroquia. Perfecto, ¿cuál es el problema? Para, para, para. Me dijo que no hay ningún problema. Para ellos, para cruzarte con Gabo. No, papá. No, 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 yo te conozco. No, vos no me conocés nada. Yo le tengo que dar clases a los chicos porque yo me comprometí. Por favor, te pido, no me hagas quedar como una chanta. Por favor, papá. Te vas a cruzar con Gabo. ¿En qué habíamos acordado nosotros? ¿Acordado? Decime qué habíamos acordado. ¿Acordado? Sí, ¿qué? Vos me prohibiste ver a Gabo, que es otra cosa. Además, él no se pasa las 24 horas del día en la parroquia. Papá, por favor. Esos chicos no tienen nada que ver con lo que pasó. ¿Quién le va a dar clases? Déjamelo pensar. ¿Hasta cuándo? Yo tengo que empezar esta semana. Si me apuré, digo que no. Bueno, pensalo. Bueno, te voy a pensar. Mi amor, me tengo que ir lo más rápido posible porque Drillo y Wendy pueden estar haciendo juegue y cosa en casa, ¿eh? Pueden estar enseñando la cocina, la casa, lo que sea. Juegue y cosa. Wendy adora a Delirio. Se divierte mucho con él. Sí. Y él, pobrecito, se ve que todavía se siente culpable así que quiere compensarte. Sí, de verdad, pobrecito. Buena persona. Respecto de la decisión que tomaste sobre Wendy, sabes que yo te apoyo. Gracias, muchas gracias. Mi hija es lo más importante de la vida. Siempre está primero ella. Antes que todo. Antes que yo, antes que cualquiera. Siempre primero a mi hija. Siempre. ¿Ves por qué te amo tanto? ¿Eh? ¿Será por lo mismo que yo te amo a vos? ¿Eh? Te amo. Vamos. ¿Eh? Están. Te querés quedar un poquito, ¿no? No podemos, no podemos. Parece que Malena en otra vida fue enfermera, ¿eh? El vendaje, excelente. Y se da manía para todo, ¿viste? Es una fenómena. Ningún punto infectado. Es bueno. Si todo sigue así, en un par de días lo sacamos. Bueno, muchas gracias. Mejor así puedo dejar el bastón este de nuevo en el depósito. No, no hay que dejar el bastón en ningún lado. ¿No? No podés apoyar la pierna así de lleno, todavía no. Ah. Los músculos se tienen que ir recuperando. Hay despacio. ¿Estás haciendo la rehabilitación? Mirá que es importantísimo. Sí, sí. Tan importante como una operación. Me cuesta. Se me hace pesado, pero sí, sí, la estoy haciendo. Sí, sí, ya sé que cuesta. Pero es fundamental. Perdóname, ¿eh? Sí, sí, así tranquilo. Hola. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Ok. Ok. Le aviso a Murúa y voy para allá. ¿Problema con Vanessa? ¿Qué sé yo qué decirte, Rocco? La verdad que está tan rara, está tan rara ayer. Tenía que hacer una interconsulta. Desapareció todo el día, no me llamó. Ahora me llama, me dice que no viene, que quiere hablar conmigo, que vaya para allá. Eh, está embarazada. Las mujeres cuando están embarazadas se ponen sensibles, hay que estar con ellas. ¿Eh? Debe estar con ellas, comprenderla. En eso estamos. Debe estar más mimoso que nunca. Bueno, vamos a hacer, vamos a hacer eso. Bueno, me voy, me voy. Te acompaño, te acompaño. ¿Qué cosa que no hiciste me avisás, sí? Sí, sé que cuento con vos. Claro. Sé que cuento con vos. Te quiero mucho. Yo también. Te queda lindo el bastón. Sí. Lo podés empezar a usar, ¿eh? Me hace más viejito, y los años no viene solo, ¿viste? Te queda bien, te queda bien. Estoy más grande, estoy más grande. No, más experiencia. Sí, sí, más experiencia. Desde ya, señor Arismendi. Pero usted no tiene que preocuparse por nada. De eso se hace cargo la empresa. Delo por descontado. Sí, pero por... ¿Cómo podés aparentar ser tan confiable y encantador y al mismo tiempo manejar una organización criminal? Va a estar todo bien. Vas a pagar por todo lo que hiciste, Agustín. Bueno, entonces quedamos así. Yo la voy a llamar para confirmarle el horario de envío. Un placer, como siempre. Igualmente. Hola, soy Guadalupe. Dejame tu mensaje y después te llamo. Gracias. Hola, Lupe, soy Rocco. Te llamo porque Wendy te necesita, quiere verte. Ya, la verdad, ya no sé más qué decirle. Te pido por favor que me llames, no tiene la culpa de nada. Nosotros nos arreglamos, te lo prometo. Llámame, por favor, te lo pido. Acordate de lo que te dije, no tiene la culpa de nada ella. Gracias. Chau, llámame. ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. Estoy bien, tranquilo, pasa. Vamos a hablar. ¿Pero por qué estás llorando? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. La verdad que te juro que no entiendo por qué no me llamaste por teléfono. Vanessa, no entiendo, te juro, no entiendo. Me estaba preocupadísimo. Valentina me dice que le ponga onda. Te juro que quiero poner onda, pero no sé dónde estoy parada con vos. Si estás llorando, no sé qué pasa. Explícame. Por eso te llamé para explicarte todo lo que me estuvo pasando durante este tiempo. Buah, por fin. A ver, ¿qué pasa? Es algo relacionado con el bebé. ¿Qué pasa con el bebé? No me digas que viene mal el embarazo. No, el embarazo está bien. No, por favor, decime, ¿qué pasa? Entonces, ¿por qué? No, porque me hice un estudio. ¿De qué? ¿Un estudio de qué? Un estudio de alta complejidad. ¿Qué pasa? Viene mal, viene mal el embarazo. Decímelo, por favor. No me digas que está mal el bebé, por favor. No, no, tranquilo. Para... ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Un estudio de qué? ¿Para qué? Para determinar la paternidad del bebé. ¿Qué haces acá? Estaba en la esquina cuando me dejaste el mensaje. Estuve todo el día ahí, pero no me animaba a venir. ¿Por qué no viniste antes? ¿Qué hacías en la esquina? No sabía cómo pedirte perdón. No me daba la cara. Pero bueno, acá estoy. Perdón, Rocco. Perdón por todo lo que te hice. Te lo juro por mi hija. Te juro por Wendy que estoy totalmente arrepentida. ¿Me crees? ¿Cómo lo estoy para... Te pido que te calmes y que... Decime que es una broma, Vanessa. Decime que es una broma. No me pidas que me calme. Decime de qué estás hablando. Decime que te calme. Tranquilízame. ¿Por qué este misterio? Explícame por qué este misterio. Para mí tampoco es fácil. Para vos no es fácil, pero yo no sé qué está pasando. Por favor, explícame qué pasa. Hace meses que te vengo diciendo qué está pasando. No sé que tener razón. Decime lo que pasa. ¿Por qué? ¿Por qué quieres saber la paternidad del bebé? ¿Qué? ¿Por qué quieres saberlo? Porque no sos el papá de mi bebé. ¿Por qué? Si te llamé fue por Wendy, no por mí. Sí, ya lo sé, me imagino. ¿Me podés explicar cómo pudiste lastimarla? ¿Cómo pudiste lastimarla así? ¿Me podés explicar? Ni me lo digas que no me da la cara para mirarla a los ojos de la vergüenza que siento, Rocco. Pero bueno, la extraño a mi chiquita. Quiero abrazarla, quiero darle un beso, algo. La verdad que ya debes saber que no te puedo creer una palabra nunca más en la vida. Solo debes tener claro, ¿no? Como te decía antes, te llamé porque Wendy está mal. Está muy triste. Hasta tiene problemas en el colegio. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? Está agresiva. Está agresiva con los compañeros, con la maestra. O sea, lograste lo imposible. Que Wendy sea agresiva. La verdad que vos no te merecés tener una hija como Wendy. Ella tampoco se merece tener una madre como vos, pero... Sentate. Vamos a acomodar las cosas. Sentate, ¿eh? Hola. ¿Qué andas? Acá, tratando de poner un poco de orden. ¿Por qué pasó algo? ¿Porque estás metiendo en archivos tan viejos? No, no. Bueno, pasó que Rocco perdió ese remito y tengo miedo que se haya extraviado algo más. Así que, bueno. Bueno, no es tan grave, ¿no? Porque además, si perdió algo Rocco no debe ser tan importante porque no conoce muy bien el manejo de estos archivos. Justamente por eso. Porque no tiene idea. Puede haber hecho cualquier cosa. Así que prefiero revisar y quedarme tranquila. Dejá, dejá todo eso. A ver, ¿qué te parece? ¿Papos almorzar juntos? ¿Aprovechando la paz que hay en esta oficina? Yo, yo sé que lo que hice fue muy grave. No estoy acá ni, ni para poner excusas, ni para darte explicaciones. Estoy acá porque estoy arrepentida, por eso. No, estás arrepentida porque te salió todo mal, por eso. Yo no pude hacer otra cosa, Rocco. Agustín me tenía totalmente amenazada y me presionaba y me controlaba día y noche para que siguiese con su plan. Esa es la verdad. Y si vos estabas enamorada o estás enamorada de mí, ¿cómo vas a poner en juego a tu hija? Por una estupidez que te pide Agustín, no entiendo. Pusiste en juego a tu hija, te diste cuenta de eso, ¿no? No se entiende porque tenés razón. ¿Qué? Y no tiene sentido que diga nada más. ¿Qué? La razón la vas a tener siempre vos. Y el error va a ser siempre mío. No, no, el error es mío también. Con vos metí la pata hasta el calacú. Es mío el error. Bueno, ponete un segundo, un por una vez en mi lugar, entendeme. Llegamos acá a Buenos Aires y yo me sentía muy sola, Rocco. Cada vez más sola. ¿Qué sabe Agustín de vos? Decime. ¿Qué sabe Agustín de vos para tenerte agarrada? Yo sé que... Yo sé que es horrible todo esto. Sé que... Perdóname por eso me sentía tan mal y no podía ni siquiera mirarte a los ojos. Te juro que no. ¿Me usaste? ¿Me usaste todo este tiempo? ¿Me usaste? No, 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 yo sé. ¿Me usaste por eso? ¿Querías esperar el resultado? No. ¿Me usaste por eso? ¿Me evitabas? Ángel, por favor, no. Pero si me entraste lo del viaje, me usaste, me usaste, me usaste. Por favor, no me grites. No me grites. Por favor, es muy difícil para mí. Déjame que te explique. Para vos es difícil. Sí. Déjame que te explique. Es difícil para mí hablar de todo esto con vos, hablar de la paternidad del bebé. Te juro, te juro, amiga, que sé que estás embarazada y no te quiero falta de respeto ni que... Déjame que te explique, por favor. ¿Qué? Te explico. ¿Qué me querés explicar? Decime. ¿Qué me querés explicar? ¿Qué me querés explicar? Decime. ¿Qué me querés explicar? ¿Qué? ¿Quién es el papá de mi bebé? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Habla aquí? ¿Lo conozco? ¿Lo conozco? Sí. ¿Quién es? Decime quién es. ¿Qué pasa? ¿Quién es? ¿Quién es? A ver quién es. Es bautista. Bautista es el hombre que yo te conté que fue mi gran amor. Tipo que estaba casada. Sí, es un hombre que pensé que no iba a volver a ver nunca más. Te pido, por favor, que me perdones, Ángel. Yo te juro que no planeé todo esto. Yo te juro que no te quise traicionar, no. Me encantaría, sí, la verdad es que me encantaría ir a almorzar, pero tengo un montón de trámites que dejé para hacer al mediodía. ¿Es el trámite que te pedí la semana pasada? Sí. Bueno, pero en todo caso lo podés dejar para la próxima. Yo soy el único que puede reclamarte y te prometo que no lo voy a hacer. Eh, ¿qué pasa? Solo quería darte un beso. ¿Qué? ¿No querés que me acerque? ¿Es eso? No, estoy... Estoy cansada, estoy sobrepasada. Agustín, perdón, estoy con un montón de cosas. No, ya se me va a pasar. Te digo, lo que me llama la atención es que siempre me dijiste que necesitaba sentirte cuidada, protegida, respetada. Y cuando intento acercarme, te alejás. No sé, entonces, ¿qué tengo que pensar? ¿Que cambiaste de opinión? No, no, no. No es eso. No, no, no es eso. No, bueno, pero entonces, ¿qué es? ¿Que ya no querés estar conmigo? Perdón. Perdóname, perdóname, por favor, perdóname. Estoy siendo injusta con vos, no te lo mereces. Siempre, siempre estás tan pendiente de mí y haces todo para que esté bien. Yo... Te propongo algo. Te escucho. Vamos a almorzar. Dejamos todo como está y vamos. Vamos a almorzar y estamos un rato solos, vos y yo, fuera del trabajo, de todo. ¿Te parece bien? Me encanta la idea. Ok. Me encanta. Agustín sabe que yo estoy perdidamente enamorada de vos. De la misma manera que él está enamorada de Malena. ¿O no sabías eso? Eso lo sabe. Está un bebé recién nacido. Bueno, justamente. Si él lograba separarlos, tenía su camino libre para estar con Malena. Y yo tenía... Una esperanza de volver a tenerte cerca mío. Claro. Yo me casé muy enamorada de vos, ¿sabes? Y se suponía que vos también, de mí. Pero después llegamos a Buenos Aires y te empecé a perder. Te empecé a perder cada vez más. Y me volví loca. Esa es la verdad. ¿Y cumpliste al pie de la letra todo lo que te pidió el asesino, el mafioso de la guarda? Sí. ¿No? Todo. Sí. Todo. Todo perfecto hiciste. Aluna perfecta. Porque estaba ciega. De los celos que sentía. Claro. Del dolor. Claro. Que sentía. Por eso lo hice. ¿Sabes? ¿Y a qué viniste? ¿Viniste a decirme esto? ¿Eh? No. ¿A qué? Vine porque no tengo a dónde ir. Vos ya sabés que no me quedan ni amigos, ni familiares. Ni en México, ni en Uruguay. Lo único que tengo son... Son Wendy y vos. Por favor, déjame quedarme cerca de ustedes. Por favor. Te voy a decir algo. De esta casa no me voy. Y de al lado de mi hija no me saca nadie. No puedo creer. No puedo creer que me esté pasando esto. Te juro, no puedo creerlo. No puedo creerlo. Déjame... Déjame que te explique todo, por favor. Te juro que... ¿Qué me puedes decir? Que no te voy a mentir, que te voy a decir todo lo que quieras. Pero ahora me vas a empezar a decir la verdad. Te voy a decir todo. Todo lo anterior fue una mentira. No, no, eso sí. Lo que fue fue una mentira, fue eso. Cuando lo vi entrar acá, te juro, cuando lo trajiste a casa, no entendía nada. No lo podía creer. Te juro que no supe cómo manejar las cosas. Fue como... Sí, supiste cómo manejar las cosas. No. No. No te lo pude contar. No sabía cómo contártelo, no... ¿No sabías cómo contármelo? No. Dígame la verdad, era eso. Decime la verdad. Es que tenía muchas dudas, es que no entendía. Vos sabés toda mi verdad con Bautista. Sabés todo lo que me lastimó, sabés todo lo que me pasó con él. Pero ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no pude? ¿Por qué no me lo dijiste? Era tan fácil decírmelo, mirarme la cara y decirme... Porque no pude, porque tenía muchas dudas, porque no sabía para qué estaba acá, porque no entendía nada. Te juro que no te quise mentir, que no te quise traicionar. Perdóname. Ok. ¿Es esto? Sí. Ahora voy a hablar yo. Yo siempre te dije la verdad. Siempre te conté todo, ¿no? Yo siempre. Sí, es cierto. Te dije dónde venía, hasta llegué a rogarte que... Me sacaras de la cabeza llena, que estaba enamorado de mi hermana, que amaba a mi hermana. Si yo te conté todo eso, ¿por qué vos no podías contarme? La verdad era simplemente eso, contarme la verdad. ¿Por qué? Porque no podía. Porque cuando lo vi a Bautista no sentí que me estaba reencontrando con el amor de toda mi vida. Sentí que estaba viendo a un hombre que me había lastimado muchísimo, en una situación inesperada por eso. Te estoy hablando de otra cosa, por favor, escuchame. Te estoy hablando que te hablé, te conté mis miserias. Te conté mis imposibilidades, mis fracasos, mi angustia. Te conté todo. Solo necesitaba tu verdad. Que vos me digas tu verdad. Era lo mínimo que esperaba de vos. Es que no pude, no sabía cómo hacer para decirte. ¿Cómo hacía para decirte que Bautista me había llenado de dudas? ¿Cómo hacía para decirte que esa persona que pensé que no iba a volver a ver nunca más, estaba ahí diciéndome que era la mujer de su vida y que nunca me había olvidado? ¿Cómo hacía? De la misma manera que yo te dije que no podía sacar de mi cabeza a mi hermana. ¿Te parece algo peor que eso? Tenés razón. Tenés razón en reprocharme todo lo que quieras. Sentir que soy una mala persona, tenés razón, pero te juro que nada fue planeado. Te juro que intenté, que intenté luchar por nuestra pareja, que con vos me sentía bien, me sentía en paz, sentía que podía ser feliz otra vez. Te juro que sabía que te iba a lastimar y por eso no sabía cómo hablar con vos. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve todo esto que me está diciendo? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Con este daño que me hiciste, ¿de qué sirve? Yo estaba ahí para que me dijera la verdad. Todo el tiempo estuve ahí, ahí estaba, para que me dijera la verdad. No pude, no. Te juro que intenté. Intenté en todas las oportunidades que me diste, intenté hablar con vos y no pude. Me ganó el miedo, la vergüenza, la culpa. Perdóname. La verdad que esto es, no sé qué decirte, es traiciones, dolor. No esperaba esto de vos. No sé por qué, porque yo solo quería la verdad. ¿Por qué me hiciste ilusionar? ¿Por qué me hiciste creer que yo podía armar una historia, que podía ser un poco feliz? ¿Por qué me ilusionaste con un hijo? ¿Por qué? Yo todavía no lo puedo creer. No, 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 yo tampoco, que menos viniendo de Gabo. Parecía un chico divino, tranquilo, cero, agresivo. No sé, me quedé helada. No, 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 no puedo creer. ¿Sabés qué, papá? Terminan siendo los pebres esos, ¿eh? Sí. La verdad, yo ya no entiendo nada. ¿Por qué lo decís? ¿Y cómo? ¿Por Gabo y por Camilo? No, no, pero esto es otra cosa, ¿entendés? Si mi papá está infumable, no... Te juro que no me lo banco, está tremendo. ¿No quiere que lo vea más en mi vida? Bueno, sí, dale. No quiere que lo vea Gabo, no quiere que vaya a la parroquia, no me deja hacer nada. Tiene razón, tiene miedo que te pase algo, te está protegiendo. ¿Pero qué tiene que ver? ¿Vos no te acordás lo que me pasó a mí con Camilo que casi me mata a trompadas acá? Si no llegaba él, no sé qué pasaba, ¿vale? Tiene miedo que te pase lo mismo, ¿entendés? Lo también a él como padre, te está cuidando, protegiendo, te ama con locura. Ya lo sé. Y bueno. Ya sé. También puede ser que haya quedado mal después de eso. Sí. Pero yo tengo que seguir dándole clases a esos chicos, ¿entendés? Ellos no tienen la culpa de lo que les pasó, yo me comprometí. Gina, ¿vos harías lo mismo que yo? Sí. Sí, sí, es verdad. Bueno, pero vos sos más chica, es otra cosa. Sos más chiquita. Más chiquita. Bueno, que yo te veo. Yo no soy tan chica, Gina. No sé. No te puedo pedir que hables con mi papá. Por favor. Vos sos la única que puede hacerlo cambiar de opinión. Bueno, me imagino que debes haber ganado tu buena guita en estos últimos tiempos con los trabajitos que hiciste, ¿no? Pero está todo bien igual, no hay ningún problema. Yo estoy dispuesto a alquilarte un departamento acá en la zona, en el barrio, para que puedas venir en la semana a visitar a Wendy. ¿En serio harías eso por mí? Sí, sí, haría eso por vos. Quiero que quede claro que yo voy a seguir viviendo en esta casa con Wendy. Vos vas a poder venir en la semana. Si tenés algún problema, me llamás por teléfono, yo vengo para acá y vos te vas. ¿Sí? Si estás de acuerdo con esto, está todo perfecto. Si no, voy a tener que hablar con Wendy y le voy a decir que no te va a volver a ver nunca más en la vida. Obvio que estoy de acuerdo. ¿Cómo no voy a estar de acuerdo? Además, no estoy en condiciones de oponerme a nada. Y es justo lo que me planteás. Y espero que con el tiempo te des cuenta que mis intenciones son serias. Perfecto. Bueno, yo me voy a trabajar. Esta noche voy a dormir en la casa de Vito, ¿sí? Cualquier cosa me llamás. Algo que no te dije. Estabas viviendo en esta casa de Lirio. ¿De Lirio? Ese amigo... El amigo mío, sí, ese de toda la vida. La está cuidando a Wendy. Wendy está fascinada con él, está muy contenta. Y él se está portando muy bien con ella. Y llegás a traicionar de nuevo y te juro por Dios que a Wendy no la ves nunca más en tu vida. ¿Me escuchás lo que te estoy diciendo? No. Eso no va a volver a pasar. Es de verdad. Esta vez es de verdad. Última oportunidad. Gracias. 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 Gracias.